Estamos acá en la nave Cataic, nave que opera el servicio subsidiado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y que conecta Caleta de la Arena con Caleta Puelche. Queremos contarle a los usuarios de esta ruta que a contar del 15 de diciembre inicia la temporada alta y por lo tanto se incorpora una cuarta embarcación y pasamos de realizar 37 viajes diarios a realizar 46 viajes diarios. Esto permite incrementar la capacidad de movilizar vehículos pasajeros y por supuesto responder al incremento de la movilidad durante la temporada estival. Son buenas noticias que permiten el desarrollo de la región, el desarrollo del territorio y por supuesto el bienestar de nuestros habitantes.